Muy buenas noches amigos y amigas de este mi canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Sisiones Mágicos. Como ya sabrán, como ya se deben haber aburrido de tantos comentarios que les he hecho durante todos mis videos, sabrán que tengo otro canal, que es el de Rituales de Magia Blanca para ti. Y hoy la energía está muy, muy, muy concentrada, muy concentrada, con mucho movimiento, siento así cositas raras, siento cositas raras. Así está mi mesa de trabajo y voy a tomar viento a todo aquel que quiera fastidiarme y acomodarme. Muchos de los comentarios que me hacen es, Luis, hágame esto, Luis, hágame esto, Luis, debe hacer esto, Luis. Tengo un canal con más de mil videos sobre diferentes cosas. Tómense el tiempo ustedes de buscar, porque todo tiene un título, no es un video en blanco, no. Todo tiene un título. Enamóralo, atraelo, trae el dinero, aléjalo, entiérralo, amárrate con él, con ella, con quien tú quieras. Están los trabajos. Tanto es que están, que muchos lo copian. Había un comentario que dice, hoy lo leí, de una chica que pone en un trabajo de, un trabajo que hice que colgué de venganza. Vengate de esta persona, una cosa así. Y la chica me escribe, debe ser un estafador, porque no habla de cómo protegerse, una cosa así, o que no le da importancia a protegerse. A veces la lengua es más larga, más larga que lo que puedes tener de neuronas. Y aquí está, tu agujita, tu agujita por haberme hecho ese comentario tan ridículo por tu padre. Estafador, pozo. Estafar es que yo te cobre y yo te pida dinero. Eso es estafar. Engañar es lo otro. Quizás quisiste decir engañar, pero tus neuronas no te dieron. Bien, uno de los comentarios que hago siempre es cuando me dicen, es muy rebelde, es muy terca, a mi gritona, muy chillona, el marido, la esposa, el amante, la enamorada, los hijos, la sobrina, la prima, la vecina, el jefe, el amigo. Digo esto porque también la gente dice, puede servir para mi amigo, puede servir para mi, el marido de mi hija, puede servir. Porque hoy por hoy, al día de hoy, la gente no entiende que cuando dice una persona, ahí incluyo a todo el barrio que tengas. Siempre les digo, pues dale de beber o dale en un plato de comida, de sopa o de segundo, tres gotitas de agua bendita. Yo en este frasco tengo agua bendita de siete iglesias. Aquí he ido colocando para mis videos porque es más fácil para mí agarrar esto que sujetar este frasco en un video. Entonces, cuando digo tres gotitas, no te estoy diciendo que vayas a comprarte un gotero. Que muchos y muchas en casa quizás tengan goteros porque los goteros son esas gotitas que se echan para la... Los goteros son ese tubito con una bombilla que recogen y después lo aprietas y sueltan las gotitas en el oído, en la nariz. Entonces, que se usa mucho para los bebés. Si aquí, por ejemplo, yo tuviera una bebida como el café, el café con leche, el té, lo que sea, tú le pones tres gotitas. Si se pasa de la gotita, no pasa nada. Si se pasa de la gotita, no pasa nada. Pero lo ideal es que sean tres. Una mierda que no quiere salir, por Dios. A ver. Miren, no quiere salir el líquido. Solo a mí me ocurren cosas en directos. A ver. Vamos a ver si no quiere salir. Una, dos, tres. Creo que cayeron tres. Igual vuelvo a repetir. Una, dos, tres. Algo así. Esto no va a matar a nadie. Esto de aquí no mata a nadie. Pero el agua bendita tiene el efecto de relajar, calmar. Calma, relaja y apacigua a las personas. Con tres gotitas de agua bendita. Una vez al día. Tú irás viendo cómo la persona se va volviendo más calmada. Menos iracunda. Menos renegonda. Menos enojona. Menos problemática. Sin que la persona sepa en bebidas o en comidas. Tres gotitas. No pasa nada si se te escapan y aparecen más de tres gotitas. No pasa nada. Pero lo tiene que beber. Y ojo. No lo tiene que saber. Ok. Ustedes ven mi frasco. Este lo tengo en la sala. Y este es el que uso para trabajar. Pero no tiene un rotulador. No tiene una etiqueta. Nadie sabe qué es. Es más, lo puse en una botella decorativa. Y este es el agua bendita. Este es el trabajo que tú tienes que hacer. Si tus parejas, tus hijos, tu familia, quien sea, quien sea, está muy altanera, muy gritona, muy chillona. Ok. Apacíguala. Cálmala con el agua bendita. Una de esas noches de mis trabajos nocturnos, me tiró en el sofá. Ahora ha pasado una hora y sentía que se me pegaba algo encima del cuerpo. Eso que le llaman en México, se te subió el muerto. Y entonces no me dejaba dormir, pero es que me ahogaba. Me ahogaba y no era mi ansiedad, no era mi estrés, no era época de verano. Por lo cual no tenía explicación alguna. Me levanté y me comenzaba a picar el cuerpo. Me sentía fastidiado, perseguido. Me rocié así de la misma botella agua bendita que cayera en todo mi cuerpo. Mandándole a la mierda al alma esta que estaba fastidiando, mandándola, alejándola, pero con lisuras. Tiré agua bendita encima de donde yo duermo y que paz encontré. No digo que a todos y todas le pase lo mismo, pero tener en cuenta el uso del agua bendita, que es para traer la armonía, la paz, la calma en las casas y la tranquilidad. Hasta pronto, bendiciones. Y mi nombre es Luis y mi teléfono siempre es solo para trabajo. El más 346 40 30 23 23. . Bien. Adiós.